La escuela de un gran, hoy conmigo, desvallaron sus cerebros y al final de cuarenta años, tu inscripción me extrañó Yo, 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 yo Yo, 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 yo Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste la alegría. Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste la alegría. El tiempo que me fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarle tu tristeza y quieres sacar la situación. Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste la alegría. Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste. Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste la alegría. Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste. Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste la alegría. Amor, nunca podés decirlo, pues mira que aprendiste la alegría. Amor. Gracias.